Mi gente bonita, mis toritos hermosos, bienvenidos a las rutinas más adictivas, más efectivas y más divertidas de todo YouTube. Los saluda el capitán del ejército, Chuy, el Toro Almada, tu coach virtual. Hoy les tengo una rutina de full body, cuerpo completo. Vamos a estar trabajando piernas, abdomen, brazos, espalda, de todo. Cuerpazo de envidia, es para hombres, para mujeres, aquí cada quien lleva su ritmo. 30 ejercicios diferentes y vamos a estar trabajando todo en B-series. Dos ejercicios, descanso. Dos ejercicios, descanso. Disfrútalo y que truene lo que tenga que trunar. ¡Vámonos, Recio! ¡Vale, dale! ¡Andamos activos! Primer ejercicio de esta rutina del día de hoy. Vamos a empezar haciendo sentadilla, hasta abajo, no tengan miedo. Hasta abajo, patada. Hasta abajo, patada. La patada, quiero que la tires con malas intenciones. ¿Está bueno? Dale, Torito, relojito en mano. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Empezamos haciendo sentadilla con patada. Vamos. Abajo, patada. Vamos a estar trabajando en B-series. ¿Qué quiere decir? Dos ejercicios sin descanso. Al terminar esos dos ejercicios, vamos a descansar 20 segundos. ¡Sale! Bájalo. Bájalo. Controlada su sentadilla. Bien. Hasta abajo. El siguiente. Nos quedamos en banquitos. Pero pulsaciones. Quiero que estemos haciendo este ligero movimiento. Resorteando. Aquí abajo. No estén aquí arriba. No le tengan miedo. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Que se sientan calentitas esas piernas. ¡Vamos! Vamos a darle duro a las piernitas. Los primeros 8 ejercicios. Luego le vamos a trabajar el pecho. Luego la espalda. Luego el abdomen. ¡Tiempo! Descansamos 20 segundos. Siguiente. Vamos a estar trabajando desplante. Con una sola pierna. Pierna derecha. Atrás. Ahí nos vamos a quedar aquí. ¿Sale? Arriba y abajo los 30 segundos. Dale. Posición. Arriba y abajo. La rodilla que casi, casi toque el piso. Muy bien. Vamos. Subimos y bajamos lentamente. Eso. Se van a empezar a poner calentitas. Y ese es el objetivo. Al silbatazo. Pierna izquierda para atrás. Vamos. Pierna izquierda para atrás. Sin descanso. Y otra vez. Bajamos. Cheque mi postura. Esta rodilla no se viene para adelante a la hora de bajar. Se queda siempre atrás de la punta de mi pie. Aquí. Eso. Arriba. No lo aviento para adelante. Checa tu postura. A lo mejor te estoy repitiendo este error y no te estás dando cuenta que tú lo estás haciendo. Bien. Bien. Descansamos 20 segundos. Ya las piernitas están entrando en calor. Pasamos a deadlift con una pierna. Mano derecha arriba. Pierna derecha atrás. Y nos agachamos a tentar nuestro pis izquierdo. ¿Sale? Aquí. Es complicado mantener el balance. Pero aprieten el abdomen. Y ayúdense con esta mano. Traten de mantener la espalda recta. Eso. Silbatazo. Y nos vamos. Brazo contrario. Pierna contraria. Eso. Ahora. Brazo izquierdo. Pierna izquierda hacia atrás. Eso. Vamos. Con calma. No son carreritas. Bien. Bien. Tres segundos. Tiempo. Pasamos. Puentes. Puentes. Déjame agarrar. Un tapetito. Nos ponemos en el piso. Pierna derecha arriba. Mantenemos arriba. Mantenemos arriba. Mantenemos arriba. Que las pompis apenas toquen el piso. Tocan y rebotan y rebotan. Tocan y rebotan. Tocan y rebotan. Esta rutina es de cuerpo completo. Y vamos a trabajar bien las piernas. Antes de pasar al pecho. A los brazos. A los hombros. Dos. Uno. Ahora cambiamos. Tierra izquierda arriba. Eso. aprieta las pompas al subir bajamos, arriba apretamos bien eso aprieta no descanses abajo a descansar a la tumba este dolorcito es el que el que transforma el que cambia no le huyas al dolor eso ahora si ya terminamos los 8 ejercicios de pierna vamos a pasar al primero de pechito pero el pecho también trabajamos brazos, hombros, vamos a hacer lagartijas muy bien lentas y bien hechas ya saben los que no pueden hacerlas se ponen sobre su rodilla no quiero pretextos si te sale una es más que suficiente no te quedes sin intentarlo eso abajo estiramos brazos que el pecho toque el piso arriba abajo arriba las lagartijas nos quedamos en posición de home aquí las lagartijas es uno de los ejercicios más completos que hay que puedes hacer en tu casa sin equipo te van a ayudar a agarrar muchísima fuerza las lagartijas los pull ups los que te cuelgas ahí y trabajas de espalda son muy buenos los puedes hacer en un parque en tu casa bien descansamos descansamos 20 segundos movemos un poquito los brazos pasamos a pulsaciones nos quedamos abajito haciendo la mitad de repeticiones eso chequenme voy a poner aquí de frente para que me vean aquí cortitas abajo a la mitad abajo a la mitad abajo a la mitad eso a eso lenta abajo mitad híncate si te cansas híncate pero no paras acostumbra tu mente a no parar que el dolor no significa parar cambio ahora tocamos un hombro y brazo para arriba el otro hombro brazo para arriba pum pum eso hombro arriba hombro arriba eso continúa dolor recuerda no significa detenerte dolor significa seguir seguir bien bien vamos a secar el sudor los ojos están llenos de sudor pasamos a lagartijas supinas aquí aquí palmas de las manos volteadas a la altura del ombligo eso chequen no estoy levantando mi cadera solamente estoy levantando el tren superior tan estas lagartitas funcionan mucho para los bíceps sígueme vamos eso quería ver que seguía vamos cambia nos quedamos abajo en posición de pausa pero hasta abajo eso no sé si alcanzan a ver pero mi pecho no está tocando el piso mi ombligo no está tocando el piso estoy lo más cerquita que se pueda sin tocarlo y cuál es la clave respirar eso no voy a parar no voy a parar en mi mente siempre está esa palabra no voy a parar aunque me duela no voy a parar vamos a pasar al ejercicio número 15 vamos a empezar a trabajar la espalda boca abajo en el piso y vamos a hacer como un círculo miren atrás y adelante atrás y adelante eso pero fíjense como también volteo mis palmas terminan aquí y luego vuelven a girar arriba y vuelven a girar eso sígueme ¡eh! ¡duros! ¡qué bonito! cambio ahora nos quedamos aquí como avioncitos pecho levantado brazos estirados despegados del piso eso levanten el pecho lo más que pueda no vas a parar toro no vas a parar toro ahorita vamos abracen ese dolor consientan ese dolor el dolor es su amigo no su enemigo recuérdenlo bien voy a poner esto para acá porque no estoy viendo qué ejercicio siguen a ver chequense se vienen brazos estirados y una enalga dedita brazos estirados eso una buena enalga lento bien eso que se oiga la enalga vamos bien dale que duerme la enalga eso sigue hold de superman lo mismo que estábamos haciendo ahorita como avioncitos pero ahora brazos en frente y despeguen el pecho no los quiero acá abajo eso que sientan que están trabajando esta parte de la espalda la espalda baja eso descansamos 20 segundos chequen ya estamos sudando bonito que bonito lo bonito sudar en casa super like renegados nos ponemos en posición de lagartija y llevamos eso nuestra mano hacia la cadera hacia atrás no subo aquí en línea recta hacia atrás eso hacia atrás eso bien eso respira vamos fácil pan comido pan comido venga toritos siguiente plank de reversa aquí suba cadera aprieten abdomen y si de plano no puedes hacer este ejercicio ponte aquí de plank siempre que yo pongo un ejercicio y tú no puedas hacerlo improvisa uno que tú puedas te invento no te sale este ejercicio te paras y empiezas a brincar la cuerda eso es bueno no te me quedes viendo diciendo es que no puedo es que no puedo improvísalo sale en esta rutina y en toda la rutina superman levantamos brazo derecho y pierna izquierda pierna izquierda y a mi se bola brazo izquierdo pierna derecha brazo derecho pierna izquierda eso una pausa ahí abajo dale síguele me cae me cae moco de gorila en los ojos aquí levantamos pecho y nos quedamos aleteando las palmas de las manos apuntando para arriba eso brazos estirados bien es el último de espalda y vamos a pasar a hacer abdominales dale aguanta aguanta tres dos uno bien a la torre el piso está todo cochino bien para que me revolcaron en el piso bien los shorts amor perdóname estoy trabajando es como si fuera un mecánico amor sit ups vamos a hacer abdominales aquí rodillas arriba subimos bien eso y aún más quedan ocho ejercicios vamos a cerrar con abdominales eso hoy les separé todo para que supieran bien que estamos trabajando cambio a un lado y al otro eso si quieren más drama separen los talones del piso eso pero que no se muevan que no se estén moviendo los pies así proponte aunque tú muevas los brazos que no se muevan los pies ahí está la magia de este ejercicio que muchos no sabíamos yo cometí ese error antes pueden ver mis videos viejos estaba así y un día lo cambié alguien me lo corrigió y dije exacto gracias por corregirme lo siguiente nos vamos a poner acostados manos debajo de las compas y vamos a trabajar patadotas eso patadas grandes grandes eso más lento acabo de improvisar esto lento normalmente rápido te embarullas lento que vuela que queme eso eso lento lento que el pie de abajo no toque el piso bien 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 siguiente manos detrás de las orejas tocando las rodillas eso no se jale en el cuello la punta de los dedos nomás va a tocar las orejas que el codo y la rodilla se traten de juntar arriba bien bien 10 segundos excelente vamos sabrosa esta rutinita bien siguiente nos vamos a poner haciendo plan pero con un brazo y uno atrás 5 segundos el otro brazo y la otra mano atrás sale así mero aquí si tu no puedes pon los dos brazos abajo cambio lo acabo de improvisar yo voy sin cambio yo voy haciendo la rutina con ustedes cambio voy sintiendo el dolor y si ustedes pueden más cambio hacemos estas modificaciones aunque me odies cambio es por tu bien ahora si ponemos nuestros dos brazos así chequen aquí y hacemos giro hacia atrás giro hacia atrás la mirada siempre en tu puño eso aguanta todo ya casi se acaba a mi tampoco me gusta hacer abdominales el olor del abdomen es molesto eso siempre quedo abdominales siento un dolorcito como si tuviera ganas de ir al baño si me dio un torsón que rique el agua vamos a pasar a los últimos dos ejercicios plan de reversa otra vez aquí pero levantando una patada y luego la otra cadera arriba y en cuanto suene el silbato nos vamos a hacer 30 segundos del ejercicio que más les gusta en el universo nuestro ejercicio favorito el que amamos en este canal y como decimos I love burpees I love burpees abajo vámonos a hacer burpees 30 segundos nada más en lo último arriba no le aflojes todos te estoy viendo no te brinquen los burpees eso que somos todos no somos correguitos somos todos no somos payasos venga fácil 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 venga tiempo misión cumplida hemos terminado esta rutina que quedó de luz desde que se vayan a bañar obviamente porque después de entrenar hay que bañarse porque no quiero que anden oliendo como trapeadores mis toritos por todo el mundo quiero que me dejes en los comentarios cuál es tu rutina favorita de mi canal ya tenemos más de 300 pero me interesa saber cuál es tu favorita y por qué porque siempre que estás apurado dices voy a hacer una rutina con el chuy regresas y haces esa platícame lo leo y no se te olvide de darle like a mi rutina suscribirte a mi canal seguirme por instagram porque ahí te voy a gritar todos los días te mando un fuerte abrazo desde la capital del mundo navojoa sonora méxico goodbye toritos gracias por estar aquí siempre agradecido contigo contigo que estás atrás de la pantalla y me abre la puerta todos los días de tu casa para que entre y te transforme ánimo y te transforme Gracias por ver el video.